La comunidad de San Juan de Dios de los Durán, en el municipio de Jalpan, en Querétaro, no ha sido sofocado. Son ya 16 días de fuego y más de 2 mil hectáreas calcinadas. Decenas de voluntarios se han unido a los equipos de emergencia para combatir el fuego. Pero las condiciones climáticas han complicado las labores. En los próximos días estarán ya llegando algunos helicópteros cisterna para hacerle frente a estos incendios. ¿Y cuál es precisamente la situación actual de los incendios forestales en el país? Hasta ayer se tenían contabilizados 104 en todo el territorio nacional, de los cuales 66 están en activo, 15 están controlados y 23 han sido ya extinguidos. Los incendios forestales activos se encuentran principalmente en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Más de mil trabajadores de la CONAFOR se encuentran laborando para terminar con estos incendios que han consumido más de 100 mil hectáreas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.